¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Aquí va, man! El día de hoy vamos a jugar con Yone en línea de medio El buen Yone, el amigo de toda la familia A ver, está roto su pick fuerte No entiendo, a ver, yo sé que venderá muchas skins seguramente Porque es uno de los campeones que le han sacado 40 skins desde que salió Igual que a Yasuo Y si es verdad, está roto, pues sí Pues es lo que hay, vamos a jugar Yone, gente Es lo que hay así, es que, bueno, vamos a probarlo No sin antes, gente, recordarles que pueden dejar un like y suscribirse al canal No cuesta nada y ayuda muchísimo para que sigamos trayendo contenido de Wild Rift He estado haciendo directos por acá Ha habido bastante apoyo en los directos Muchas gracias, de verdad Hay mucha gente que, bueno, ve los de streamings de Wild Rift Y eso ayuda a que seguíamos trayendo Y también gente que se ha vuelto miembro Que volverse miembro en el canal Te da los emotes, te da un emblema Que te da prioridad para mensajes Para contestar los mensajes o los comentarios Y también te da Ay Dios, cuidado Te da ventajas para que Bueno, los emotes también Que ayudan muchísimo Y pues destacas en el chat, ¿no? En los chat de los streamings Que como digo, hemos estado haciendo bastantes directos Esta semana Solo que este fin de semana Recordar que no voy a estar haciendo directos Porque voy a ir a Ciudad de México Tengo un evento En Ciudad de México que se llama Gamergy Voy a estar por allá Me invitó Rito Vamos a ver la final Rito Gómez me invitó Y vamos a ver la final de la LLA Vamos a poquiar aquí tantito Antes de darle Y nos vamos para atrás Oh, ahí me tragué el torretazo Miren, con el torretazo Le quité lo bueno al trade Pero bueno A veces pasa, gente A veces sucede Vamos a jugárnoslo un poquito Seguramente Vamos a intentar hacer aquí El clásico Mira Ya está Sin tiempo de reacción, eh Ese es un clásico, gente No falla Muy poquito tiempo de reacción Vamos No puedo ir, eh Voy para allá Me tenía que hacer para atrás, gente Si no me farmeaban Voy para allá Dale, dale, dale Oh, no, puede ser, eh Me van a borrar Ah, ah, ah El escudo Pégale Viene el Kragas, eh Me van a matar Ah Tranquilo, Kragas Por favor Piedad Mala mía, mala mía, man Oye, pero ¿qué pasó con el top laner? Ah, se puso a pelear No, pues bueno A ver, no estuvo tan mal Me pudo haber salido bastante mejor Tiré la ultimate Porque dije A Kragas lo borro Pero es verdad que Kragas se cura Cada que usa habilidades Entonces sí, se alcanza a curar Aparte tenía todavía las frutitas Mala mía, totalmente Como les dije Voy a estar el fin de semana Entonces En Ciudad de México En Gamergi Evento de gaming Va a ser la final de la LLA Así que están invitados A pasarse por allá Y a saludar Y eso Vamos allá Uno Bueno, está bien Está bien Hay mucho minion, gente Tampoco vamos a perder Tengo un Rammus Y estoy muy confiado Porque con Rammus Es bastante sencillo Sacar de control la partida Lo malo es que el Rammusito Por acá Ahí te voy ¿Aguantas? Creo que no aguanta el Rammus, eh ¡Aguanta, Rammus! Bien, bien, bien Oye, oye Oye, ¿qué pasa? Porque la gente Ok, no Ah, me llevo esto No pasa nada Me lo llevo Hay mucho glow fiesta He de decirlo Desde el juego temprano ¿Qué hace el Teemo acá? Teemo, hijo Deja la línea ¿Qué haces? Farmeando mi línea Ah, bueno Esto lo voy a dejar, eh No quiero que Le peguen los minions Para aprovecharla a mi favor Y a lo mejor Roto a top Una de las razones Por las que yo considero Que Yone Va a estar fuerte Es que no me dejan Terminar de hablar Aquí con tanto desastre Es por la tercera habilidad Que te deja Tirarte una teamfight Salir bien parado Y retroceder Vamos a ver Aquí Está bien Sí Ahí está Una cosa Cuando vean la marca de arriba Que se rompió Eso significa Que borras al enemigo ¿Ok? Si tú no ves Que esa marca de arriba Que le pones al enemigo Cuando estás usando Tu tercera habilidad Se rompe Ok, no lo vas a borrar Y ya está Se te va a ir con vida Es como lo que te asegura Que has hecho la kill Uff Cuidado Bueno Entonces eso Voy a estar el fin de semana En Ciudad de México Va a ser un evento Bastante bueno Le están invitados Va a haber Meet and Greet Como me invitó Riot Pues eso Hay gente que Me acuerdo que cuando me tocó Ir a un evento así En Monterrey En OPGG No sé si alguien de ustedes Bueno, no Porque no tenía No existían igual Régenes entonces Hubo bastante gente Que me pidió Que le firmara mousepad Y teclados también Me acuerdo Fue bastante lindo La verdad Buen evento Me lo pasé bastante bien Con la comunidad Y eso Déjame ver No me voy Aquí está la Seraphine No gracias No gracias Estoy dispuesto A aguantarme eso Qué buen Qué bueno es Rammus En serio Yo lo he estado probando Me parece Hiper roto Ese es un campeón Que tú lo ves Y te quedas así con Bueno Ven Ahí está Ah, ah Se rompe la marca Ah Dios Me la jugué Tiene daño verdadero Esta Vane Es difícil Debería de combinar Tal vez No Me la jugué Me la jugué mucho Amigo Me la jugué demasiado Me tiraron hasta el exhaust No, pero bueno Bien Y nos llevamos esto Perfecto Ya nos vamos Vámonos de aquí Gente Que aquí asustan Aquí espantan Y no No me sirve De nada Armarme Armadura En este momento Por la simple razón De que Es daño verdadero Entonces ¿De qué me sirve? Me sirve el daño Me sirve armarme Contra el daño verdadero Por lo general Lo recomendable Gente Es la vida Ya que Armor Pues no sirve De mucho Contra una Vane Me va a pegar Siempre lo mismo Porque va a ignorar Todas mis resistencias Oye Mala mía No tiré la tercera A ver Es que está muy roto Y todavía Si venía el jungla Te escapas Y tienes Un montón de robo de vida Vamos al dragón Va a venir la tristana Por acá Me voy a ir Voy a resetear Tengo muy poquita vida Espero que la tristana No tenga guard aquí Vámonos Eso sí Yone tiene Bastante poca vida Y se vienen Muchos buffos En el próximo parche Así que estar atentos Al canal Para que no se los pierdan Buen heraldo Dragón gente Dragón Va a iniciar La de esta Voy a ver si llego Eso es lo que puedes hacer Y ya está Estoy en una zona segura Otra vez Con cuestión En cuestión de segundos Gente Y no lo van a nerfear Creo que le va a pasar Lo mismo que a Yasuo Va a estar roto Por los Tiempos de los tiempos Amén Asegúrenlo Bien A ver Yo siento que dura demasiado La tercera habilidad Eso es mi Diría que te da un montón De velocidad de movimiento Y dura demasiado Es muy rota La duración De esta habilidad Gente Entonces Esa es una de las razones Principales Por las que yo creo Que es muy difícil De balancear Yone Porque cuánta velocidad De movimiento Te da Si nerfean a Yone Yo siento que le van a nerfear Esta habilidad Que es 10% Obtienes 10% De velocidad de movimiento Que aumenta A lo largo del efecto Pero no dice hasta cuánto Y recibe un 24% Del daño Que le infligiste Cuando Detonas la marca Esto tal vez Puede ser Lo que le nerfeen Pero bueno Eso sí Yone Gente Quien le guste Yone Pues está roto Está roto Si lo juegan GG Free win Uy cuidado Timo 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 Por favor Miren Otra cosa Puedes diviar De hecho Por esto Puede ser Una de las razones Por las que se juega Yone jungla Porque por ejemplo Tú vas Llegas Y ves Y te vas Y te vas Para tu línea ¿Sabes? Te vas para Fuera del de este Entonces sí Esta es una razón Bastante viable Por la cual Ver Yone jungla No es tan raro No me gusta mucho El gang Antes del nivel 6 De que tiene el campeón Pero es bueno Tírale 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 Ya Bueno Vámonos Voy a maxiar Ahora la segunda habilidad Quiero el escudito Uy what Vámonos Gragas Gragas Uy Se voltea Se voltea Se va a revelar Ah ok Quería asegurar Es que ¿Cómo un campeón Puede hacer eso? Esa es la razón Principal Por la que Yone está roto Un campeón No puede meterse así Salir en medio segundo Y todavía Llevárselo aquí Es Está muy roto Está muy roto Gente Es así Entra sale Y adiós Entra sale Y adiós Entra sale Y adiós Como Como mi padre Pues ahí Ya no lo encontramos Gente O bueno A ver Adiós Ya está Adiós gente Así Así es fácil Lo mandamos Por cigarrillos No quiero ir a pelear No quiero ir a pelear Mira De nuevo Fíjense Ok Me voy a morir aquí Creo Me mamé Me mamé Ah No Ahí sí me pasé Ahí sí Ahí sí fue mala mía Definitivamente Creí Volé muy cerca Del cielo Estaba la tristana Y si estaba solo En la acera fin Tal vez si les ganaba Uy Se los borraron Ojo Correle Correle Veigar Correle Brother Correle 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 Ulti Se le canceló La ulti Creo que Se esperó demasiado Para ultiar Se esperó mucho Gente Tiras Caitlyn Tírale por favor Tirar la torre También para hacer más interesante La partida Porque teníamos mucha ventaja Se trata de humildad Gente En mi cuenta esta de Waman Me pasa mucho Que un montón de gente Me reconoce Me reconoce un montón Epa Y ya está Momento AD Carry Gente Momento ADC Momento Full AD Carry Es así Cuidado Iba a entrar Pero la verdad Está la Riven ahí Por eso es la razón Por la que no entré Ah Está más o menos Los saqué De la pelea Y se fueron Como pega Yone A las torres A la jungla Gente Me gustaría Probarlo en jungla Ahora que lo pienso Limpia muy rápido Y fácil Y la movilidad De la primera habilidad Yo creo que al Gragas No le quedaron ni ganas Uy, córrele, córrele, córrele ¿Sabes qué es lo feo? Que... Ay, Dios El torretazo es lo que más te engaña Con... 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 Cuando intentas diviar con Yone O sea Como es un daño tan lento Pero tan alto Al mismo tiempo Se te pierde A ver, espérate Cercenador divino No, voy a llevar algo De robo de vida Mejor Prefiero el robo de vida Me va a aportar más Esta partida Algo de sustain Sobre todo para los divios Cercenador divino Es buen ítem Porque te da la vida Y eso Pero en ese caso Pues a lo mejor Me armo Trinity también Te ayudo Ay, yo te lo iba a dejar, bro Ah, no No es el buffo A y F Pues es que estamos apenas En minuto 13 Con razón Ok, vamos a la pelea Ahorita vamos modo Claw fiesta Hay que ayudar Bien Bien Como pegas Dami con el fil infinito Este bicho Vamos, vamos para acá Vamos por la Seraphine Mira la Seraphine ¿Qué está haciendo? No lo sé Pero vendrá por aquí No sabrá que estoy por acá Aquí está, ¿ves? Hola Hola Adiós Qué fuerte estamos Gente Estamos mamadísimos Dios Bueno A ver Normal Normal Después es un Johnny 16 kills Y dices Bueno Esto Mi momento ha llegado Simplemente Hasta luego Nos vamos Nos rendimos Son cosas que pasan Así es esto Pero bueno El buen Johnnycito Lo voy a estar Practicando un poco más Porque es un campeón Que no he practicado tanto Y me gustaría practicar Mucho más Bueno Ascendimos Perfecto Bien Excelente MVP Y bueno 30k de daño Así Es lo que hay Gente con Johnny Cuando tienes la ventaja Tenemos A ver Vamos a ver Las runas Que también hay gente Que me pregunta bastante ¿Cuáles son las runas? Estas son las runas Que hemos utilizado Las voy a explicar Que es cadencia Obviamente Más velocidad de ataque Para Johnny Brutalidad Aumento por autoataques Combinando con tu pasiva Que haces daño mágico extra Cada segundo autoataque También Bueno es daño híbrido Daño AD Con AP Es daño mágico Bueno daño mágico Viene bien Última batalla Porque el counterplay Que puedes hacer con Johnny Con tu segunda habilidad Cuando tienes poca vida Más robo de vida Más el stun Ayuda Se preestresa O se le herida Como quieran decirle Velocidad de ataque Clásico Y tenacidad Para Perseverancia Para tener tenacidad Y que bueno Aguantemos más O sea Podamos utilizar mejor Nuestros combos Básicamente tenacidad Por si hay mucho control En el enemigo Estas son las runas Gente Y pues nada más Eso fue Johnny Partidita con el campeón Espero les haya gustado La partida No olviden dejar un like Suscribirse al canal Para más contenido Para no perdérselo Les repito Y estaré diciéndolo bastante En este video Porque estos videos Los estoy grabando de seguido Los estoy programando Para poder estar allá Pues Pero ustedes tengan video diario No sé que día publicar este video Pero si lo estás viendo En viernes, sábado y domingo Estaremos en Gamery Ahí estamos Ok Invitación de Rito Y pues allá Nos veremos Gracias por haber visto este video Seguidme en Instagram Si quieren ver más del evento Que va a haber bastantes cosillas Y ya está Aquí tendrán más videos para ver Y nos vemos Hasta la próxima gente Chau chau